palabras. A ver, ustedes, damas y caballeros, residentes de aquel pueblo que salvamos, las cosas van a cambiar a partir de ahora. Ustedes van a tener su cartilla de racionamiento y su hogar dentro de poco. Todos van a recibir una casa digna, todos van a recibir tratos dignos. Así que de momento ustedes permanecerán aquí y les vamos a dar lo justo y necesario para vivir. Para empezar, agua fresca. Y... Ponle un bloque de heno o algo. Y comida. ¡Hala! Un techo digno. Confiamos en ustedes. ¡Adiós, que se ha salido una! ¿Cómo? ¡Que se ha salido Daenerys! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Déjala! Ella lo ha querido. Ya no tienen protección. ¡No, no, no, no! ¡Ella lo ha querido! Bueno, por cierto, hola y bienvenido fan de Leviato. ¡Es verdad! ¡Soy libre de iros! Y pones lava, un foso de lava. Los rodeas con cactus. Por cierto, hola y bienvenido fan de Leviato. Soy Leviato y estamos aquí en esto. Vale, me pone muy nervioso tenerlos así. Así que voy a hacerles... Escucha, a ver qué te parece mi idea. Respiraderos. Para que no se... Por el tifus y esas cosas. Que lo mismo le dejamos cerrados, venimos y están muertos todos. O sea, no queda ni uno. Ay, madre. Lenin era un gran tipo, eh. Bueno. ¡Uy! Se ha ido a su casa. Daenerys se ha ido a su casa, eh. Ha salido volando de pronto. No, no, no. Está conmigo. La estoy siguiendo. La... Vale. Es mi puta de compañía. ¡Hala! Bueno, voy a poner aquí losas para que no spawnen bichos. Y bueno, esto, supongo que al final de... Cuando dejemos de grabar esta tanda de episodios, esto dejara de estar así. Supongo, eh. Digo supongo porque a lo mejor nos hace tanta gracia al culaj que... que aquí va entrando gente, pero bueno. Todo se verá, todo se verá. Espérate, escúchame. Ponle un cartelito en plan pueblo número uno. Número uno, ¿sabes? No, no, no. Tengo una idea mejor. Les podemos dar, en vez de llamarles por su nombre, les podemos poner una especie de... Números. Números, sí. Podemos diseñar un sistema para... para localizar gente. No parecido a los nazis. No, no parecido a nada, eh. En plan... Buah, y tengo otra idea. A cambio de nuestra hospitalidad les podemos hacer que de vez en cuando hagan algo para nosotros. Picar piedra, coser botas, lavar ropa de soldados... ¿Sabes? Les vamos dando trabajitos para que se mantengan ocupados. Ángel, tío, te falta... ¿Dónde está? Por dios, no lo encuentro. Aquí, aquí está. Esto es lo que faltaba. ¿Qué falta? Para que no se escabe por los ojos. No, tío. Ponle unas ventanitas, pero con rejilla de estas de hierro. Eh... Vale. Tú, Josema, ¿tú este vídeo no te importa que nos lo desmoneticen, no? ¿Por qué? No, por nada. No, por favor. Ángel, no. Esto es pasarse ya, ¿no? Sí, demasiado. Esto ya quizá es un poco... Un poco bruto, ¿no? Bueno. A ver, Ángel. Bueno, el vídeo ya está desmonetizado. Eso para empezar. Me cago de puta. Eso ya para empezar. Eh, pero bueno. Nada, pero vamos a dejar... Vamos a dejar algo, para que sepan quién es quién manda. ¡Hala, ya está! ¡Vámonos! ¡A dormir, Josema! Espera, que tengo que hacer una última cosa. Qué simpática. Vale. Pues, vamos para allá. ¡Le has puesto una puerta! Para darles sensación. De esperanza, ¿verdad? Sí. La sensación de... La sensación de que... La sensación de que pueden... De que van a poder salir de algún día, ¿verdad? Nada, que va. Si le damos cubos de lava. No, tío. Van a salir algún día. Tú, tranquilo. Así que cuando termine... A pasear y luego... ¡Les hacemos un recinto cerrado! ¡En serio! ¿Te has traído a una? Te has traído a Tatiana. Pero si es una sacerdotisa, ¿no? ¿Te la puedes truncar? ¿Qué no? Madre mía. Que si tienes la de abajo. Pues si tu mujer... Duerme, por favor. Tu mujer es la de abajo. Es la dominica. Ay, por dios. Voy a abrir la ventana. ¿La del culá? No, esa está cerrada. Piensa cómo tienen que sentirse ellos. Ahí va a empezar a oler a Choto, pero ya. Les hemos puesto desagüe para la... Porque les hemos puesto baño, pero no desagüe. ¿El qué? Que no les hemos puesto desagüe. Que van a... Que... Que van a empezar a pasarlo mal dentro de poco. Bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy, Josema? A ver, primero voy a soltar toda la mierda que tengo. Pues yo igual. Porque tengo también una de mierda. Tengo una idea. No sé si te va a gustar o no. No, posiblemente no. Vamos a ir a buscar el portal a Len. ¿El qué? Vamos a buscar el portal a Len. ¿Qué te parece? ¿Vamos o no vamos? Espera, que estoy haciendo una cosa. ¿Dónde estás? Ah, arriba. ¿No? ¿Dónde estás? Sí, sí, sí. En tu casa. Hablando con la tipa. No, no estás hablando con la tipa. ¿Qué es esto? Ay, Dios. Yo no te voy a decir nada. Ahí ya está. Yo conozco a Manolo y es una delicia de persona, eh. Bueno, a ver. Imagínate el día de mañana viene si te lo encuentras muy seco. Ostras. Es un poco oscuro, eh. Madre mía, hoy el humor. Hoy el humor. Hoy, hoy. Hoy el humor está por los suelos, eh. Madre mía, chicos. Eh... Josema. No. ¿Por qué no tenemos varitas de blaze? Pues habrás. Pero si pillamos con Ana. ¡Las tiene Ana! ¿Por qué no tenemos varitas de blaze? ¿Ves hablar con ese aldeano que intercambiaba piedra por varitas de blaze? ¡Ah! ¡No! ¡Ves tú! ¡Ves tú! ¡Ah! ¡Voy yo! Ve tú. Estaba en el gulag, eh. ¡Ah! Madre mía. Espérate un momento. Necesito un palo. Estoy jugando en F1 porque se juega muy bonito. ¿Dónde está...? Oye, esta chica... Esta chica va a estar aquí en tu casa. En nuestra casa. Sí. Ángel. Necesito un nombre. No sé, necesito... Ya está, aquí está. Quiero que... Dominica le muerda a tu mujer... Pero no... No... ¿Qué estás haciendo? Ah... Un tontería. Va, Josema. Eh... Necesitamos... Tres varitas de blaze. Eh... El aldeano este que intercambia piedra por varitas de blaze. Ve a hablar con él. Así muy rápido. Corre, corre, corre. ¿Cómo se llama ese palo? ¿Cómo se llama ese palo? ¿Puedo verlo? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Que sí, Josema. Que... Que sí. Que... El aldeano. Que... Yo estoy... No estoy mirando, eh. Ve corriendo a hablar con él. ¡Ay! ¡Ya voy! ¿Ya has hablado con él? No, no. Aún no, aún no. Pues... Pues corre, habla con él. A ver. Voy a ser claro y conciso, ¿vale? Que... Decidme el nombre del que... Del que vende bladitas de blaze. Eres tú, chaval. Ven aquí. ¿Estás en el gulag? ¿Estás en el gulag? Madre mía. ¿Dónde estás? Un placer hablar con ustedes, eh. ¿Le has metido? ¿No le habrás metido alguno? No, no, no. Le he sacado información. Bueno. Las varitas, por favor. Tenía... No te imaginas el lugar donde las tenías escondidas. Bueno. Todas, eh. Todas a la vez. Dime una. Solo nos hacían falta tres, pero bueno. Bueno. Ya está. Tenemos cinco ojos del ender. Josema. Vamos a buscar el portal. Pida comida, porfa. No vamos preparados. Eh... Un pico y comida. Yo tengo comida. Josema, un pico y comida. No hace falta más. Ya, 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 ya. Ya lo sé. Coño de la lora. Ya sea. Pues venga. Que no tengo comida, coño. Que no tengo comida. Ah. Y sobre todo tienes que estar muy atento a donde tire el ojo, eh. Porque los tenemos que recuperar todos. No podemos permitir... Has acabado. No podemos permitirnos perder ninguno. No... No tenemos comida. Que no, madre mía. Uy. Ah, 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 ah. Ah. Estás asustado, eh. ¿En qué me estoy convirtiendo? Josema. ¿Qué me está pasando? Sí que tenemos comida, sí. Aquí hay un baúl enorme que pone comida. Y está... No sé. A rebosar. No sé. Ahí está como lleno, ¿sabes? Pero no cocinar. No tenemos nada. Pues ya la... Pues mira. Ya puedes venir a cocinar. Esto lo estoy haciendo. Hala. Hala. Vámonos. Que nos vamos. Cuéntame un chiste. ¿Para qué? Mientras se cocina, coño. Que no te ve. No vamos a ir sin nada. Pero que... Toma patatas. Toma patatas. Toma patatas. Toma patatas. Vámonos. Que tú las tenías todas. Unas cuantas. Pero sí. Pero sí. Aquí hay más. Vámonos ya. Que había que 64 más. Aquí había 128 patatas más. Pero que no quería patatas. Prepárate, que le doy, eh. Ah, ya está, ya está. Nos vamos a torre del vigil y le doy desde ahí. Vale, yo veo desde abajo. Vale. Eh, hay que recuperarlos todos, eh. No podemos perder ni uno. No. ¿Lo has visto? No. ¡Sí! ¡Ya lo he visto! Para allá, ¿no? ¡Voy a por él! ¿Aquí hay el agua? El primero en la boca. ¿Lo hemos perdido? Sí. Pero, pero hay que bucear. No ha desaparecido todavía. Así va a estar encima de mi maravilloso puente. Por ejemplo. No, ¿verdad? Yo lo sé. No ha mirado. Voy a mirarlo ahora. Hemos perdido uno ya. ¿Cuántos teníamos? Cinco, cuatro, cuatro. En serio, hemos perdido uno. Tan pronto. Josema, que somos dos personas inteligentes y capaces. No podemos perder. Es un ojo de Ender. Pues se ha perdido, colega. Se ha perdido. Olvídate de él. Ya está muerto. Joder. Hay un tiburón. Si quieres puede hablar con nuestro amigo. No. No. No hay ninguno que venda ojos de Ender. Por piedra. Un tiburón. A un punto de vida. Está en punto de vida. Si lo tocas lo matas. Bueno. A partir de ahora no lo podemos perder, eh, Josema. Tú síguelo bien con la mirada. Uy, ¿se ha quedado quieto? Sí, tarda un momento. Vale, vamos. Está hacia acá. Espérate. Espérate. ¿Es que me esperé para aquí? Jope, que lento eres. Para subir a los árboles, tío. Si subes a los árboles seguro que lo ves mejor. O se nos cae abajo y ya la hemos vuelto a liar. Bueno. La culpa será tuya. ¿Por qué? Pues los tiro yo. Me salto. Bueno, ahora... Como nos toque un portal bajo las marismas, va a hacer un poco asco. Josema, ¿tú alguna vez has matado al dragón en supervivencia? No. Yo creo que tampoco. De hecho, creo que en la vida he matado al dragón. ¿Nunca? No, nunca me enteré. ¡Ah! ¡Se nos ha caído otra vez! Yo no estoy ahí. La culpa ahora es tuya. Pero ha explotado. O sea, no es que haya caído. Ha explotado. Literalmente. Se ha convertido en Chocapic. ¿Por qué me sabe el aliento a Palomita? Pero, tío. Que ya hemos perdido dos. A ver. Tira para tierra. Cha. No pienso volver a tirar esto cerca del mar. De ningún río. A ver, yo creo que fuera de cámaras conseguimos el resto de ojos, pero me cago en la leche. Vale. Que lo ha suelto, eh. Pero... Te quiero cerca, te quiero cerca. De hecho, te quiero por delante de mí, para que sea tú estás ahí más cerca. No, hasta arriba no. Josema, aquí, 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 aquí. Lo voy a tirar aquí. Ahí no, aquí. Porque así va... Si va pa'lante no choca contra el agua. Ahí sí. Ahí va. Tira pa'lante, tira pa'lante. Va a ir hacia allá. Probablemente. Tíralo. Seguimos. Lo tenemos. Hola, mira, 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 mira. Que llueven peces, tío. Es el apocalipsis. Yami. Mira, más peces. Mira. Que está lleno de peces. Anchoa. Y un goldfish. Es un dragón de cómodo. Ah, ya está, vámonos. Son peces. Que sí, que... Mira, una casa de brujas. Oye, ¿y esto? Mierda, se va a olvidar un mechero en casa. ¿Para quemarlo? Déjala. No sirve de nada. Bueno, sí, que he spawneado en brujas. Pero... ¡Tiene una maceta! La maceta es mía, puta. Oye, un mechero, ¿no? Pero quizá... Prepárate que a lo mejor explota entera, eh. Espera, espera, espera. Que no puedo subir, que no puedo subir. Ah, no. Solo cae el... Solo ha caído la pata. Pero que no hay nada. Pero ya habéis estado aquí, cabrones. ¿Por qué? Porque hay bloques de tierra alrededor para poder entrar. Eh... No. Yo no estoy aquí nunca, eh. Mira, mira lo que tengo. Una maceta. Oh, muy bien. Apenas tenemos en casa unas cuantas. Vámonos. Eh... De noche. ¿Dormimos aquí en la casa de bruja? No podemos. No hay cama. Pues mata a un par de ovejitas. Pues si aquí solo hay una. ¡Mátala! Si no, no da rana suficiente. Yo seguiría. Mira, aquí hay más ovejas. ¿Te acuerdas del camping mod? Ole, pedazo de flecha. Aquí vienen. Aquí hay una oveja más. Aquí hay una oveja de más. De más. ¿Dónde? De más porque sobra. Totalmente. ¿Cuánta lana llevas? Eh... Dos. Pero una es negra. No. El color da igual. Te dará igual a ti. El color... No. 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 Madre mía. Si luego roja. Hagas como la hagas. ¿Ves? Ven. Ven. Ven a matar a este creeper. Tú tienes arco. Mátalo. Mira, bueno. ¿Y? Bueno, pues mátalo que tú tienes arco. Mierda. Venga, hasta luego. No sé cómo ha sido. No sé cómo ha sido. No sé cómo ha sido. ¿Un Enderman? ¿Dónde? Hay que matarlo. Ven. Baja. Sí, claro. Jaja. Ahí voy a bajar yo. Me como esta puta madre. Venga, hasta luego. ¿Ahora? Ahora bajo. Vale, eh... Gracias por tu ayuda. Tenemos ya, tenemos ya lana, eh. Ven para acá. Tengo dos. Pues yo, yo tengo suficiente. Dame toda la lana que tengas. Va, vamos a dormir. Ya, 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 ya. Josema, Josema, dame toda la lana que tengas. Vamos a dormir. Voy. Dame la, rápido. ¿Dónde estás? Aquí. Que no me lo tires poco a poco. Me lo tires de golpe. ¿No ves que son diferentes colores? Vale, a dormir. A dormir. A dormir. A dormir. Yo he cogido Yo no he cogido, ¿cogemos calabazas más? Sí, Josema Eh, ve a por calabazas A ver si te dan Como todas las que te dan a ti Tener amigo a esto Eh, prepárate que me he tirado otro ojo, eh Sí, sí, estoy a tomar por culo Ya te lo he dicho ¿Se rompe? Los ojos se rompen Porque necesitarán A ver En las otras versiones no se rompían Pues adivina Estas en las nuevas Los ojos se rompen Me cago en la leche Entonces hay que tirarlos cada mucho tiempo Casi me escoño Eh, lo que estás haciendo es muy importante, ¿verdad, Josema? Tengo 47 calabazas ¿Sabes hacer pastel de calabaza? Sí ¿Cómo? Ah, ¿qué te importa? ¿Sabes hacerlo? En Minecraft, digo Ah En Minecraft, ¿sabes hacer pastel de calabaza? ¿Qué pasa? Ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quería que te cayeras Quería que te cayeras Y luego meterme en el agua Y salvarte Pero bueno Prepárate que tiro otro ojo, eh Espérate que me desorienta ¿Dónde estás? ¿Pero cómo te puedes perder tanto? Si tienes mi... ¿Sabes que tienes mi nombre arriba, verdad? Ya lo sé, ya La tiro, eh Venga, va Uf, más para allá Sigue siendo para allá, eh Ya se ha parado Ya se ha vuelto a parar Como no se ve mal Como no se ve mal Pues es en el... En el end sí que hay que ir así Porque así los endermans Si les miras a la cara No te atacan ¿Por qué? ¿A mí qué me cuentas? ¿Pregúntas a la Notch? ¿Quién lo programó? Notch tiene un problema serio Si tú vas con calabaza Y miras a un enderman No te ataca Si vas sin calabaza Y miras a un enderman a la jeta Te ataca Venga, que va la perla, eh Espérate que estoy un poquito... Porque eres un lento No, porque te tengo que comer Y no puedes comer mientras corres No ¿Por qué? Porque no corro tanto En una carrera, tú Yo quiero algún día Echar una carrera contra ti En Minecraft Para llegar, no sé Como dos episodios antes Jope Anda que no ¿Pierdes el focus de una manera? Eres como un... No sé Es que no me sale ningún ejemplo No me sale ningún ejemplo Sí Eres como mi perro Que le digo Me cago en la leche, toro Vamos a... Vamos a casa Y se para en cada esquina a mear Se para a oler cada cosa Se para a hacer lo que sí Que tengo que tirar de la cuerda Pues como todos los perros retrasados Pues exacto Eso es lo que eres tú Un retrasado Hay un lobo Vale Que va el ojo Uh, nos acercamos Se me ha vuelto a romper Solo me queda uno, eh Solo me queda uno Triangulamos la posición Mira, ¿cuánto estamos de casa? A... 1200 metros Me pregunto Mi minimap va mal, creo, eh Ya, claro ¿Por qué? Porque no salgo en él Quizás porque no... Sí, sí Por eso no sales Ah, ya Será por algo ¿Dónde estás? Llegando a la tundra Hazme, te pe... Mira, un pajarito ¡Madre mía, el bicho! Mátalo, por favor Antes de que ponga huevos Eres un malo ¡Hola! Creo que si le das semillas Se hace tu mascota ¿Qué dices? A ver Te voy a llenar Toda la casa de friquitos A ver No, me he equivocado Le estoy dando Y no me ha hecho ni caso Tú, bicho Veo, bicho No, es que no se atreve A ver si voy agachado Joder, hay un cuervo Yo quiero ese Sí, para escribirnos mensajes Bueno Voy con el último ojo, eh ¡Eh! ¡Para allá! ¿Lo tienes tú? Lo tienes tú ¿El qué? El ojo, dámelo Vamos, es para allá, eh Eh... Nos estamos acercando mucho ¿Seguro? Sí ¿Y cómo no sabes? Porque... Por la triangulación Por trigonometría, Josema Vale Por trigonometría Te digo yo que estamos Muy cerca Si no estamos ya Nos queda nada Vale Ojo que va la perla, eh Acércate, acércate No quiero perderla Tírala Ahí está Aquí Estamos muy... Imagínate que cae Delante de una cabra Estamos muy... ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué nervio en el cuerpo Me has metido, chaval! ¡Buf! Es que vamos Las rajas ¡Uf! Es que la aniquilas ¡Buf! Sí, pero... O sea, pero no me da tiempo Ni a coger el arma, eh O sea... Muere instantáneamente Mi odio Muere la cabra Muere Explota Hay un ogro aquí Hay un ogro muy grande aquí ¿Dónde? Eh... Aquí dentro De la montaña ¡Un troll! ¡Un troll de las montañas! ¿O es de las cavernas? Es de las cavernas, ¿verdad? Ya lo he dicho Es de las cavernas, ¿verdad? Un tren de las cavernas No, hay un troll en los lavabos Un troll en las mazmorras No Hay un troll en las... Vale, que va, eh Tú mira hacia atrás Quizás te hacia atrás ¡Fraki! Vale Vale Vale, 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 vale Josema, 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 Josema Es aquí, eh Ahí va ¿Dónde ha ido? Por ahí, ahí, ahí Cójela Vale, dámela Nooo Cójela Es aquí, es aquí Es aquí, es aquí, es aquí ¿Dónde está? ¿Una vez más? Sí Se va para allá Nos hemos pasado No, te dejo tirarle a ti Porque al menos haces algo así, ¿sabes? ¡Eh! ¡Aquí! ¿Y el ojo? Se ha metido bajo tierra ¿No jodas? Puede hacerlo Sí, puede hacer eso Es aquí, Josema Josema, Josema Es esta cueva Es aquí, es aquí, es aquí Ven Vamos a llegar hasta el portal Es aquí, es aquí, es aquí Lo presiento, lo presiento Esto es para ti Si no hay que picar Si no la pillamos Hay que picar Aquí no es ¿Tienes antorretas suficientes? Sí Porque yo preveo Y tú no Por favor No te pongas ahora A picar hierro No me seas sinvergüenza No has picado una en toda la serie Y vas a ponerte ahora a picar hierro Eh, nada Hay que ir para abajo, ¿eh? Madre mía Qué cantidad de hierro, ¿no? Yo no voy a coger ni uno, ¿eh? Estoy demasiado nervioso Cinco ojos de Ender nos ha costado Es aquí Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo en el mapa Lo veo en el mapa, Josema Vas a matar a tu primer dragón Creo que he llegado Es por aquí, es por aquí Es por aquí, es por aquí Sí, 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 sí Es por aquí Oro rosa Pero al dragón no lo podemos matar los dos solos Eh, no A ver, pero Hay más que No es que no podamos Es que no quedaría bien O sea, para el dragón Sí que tendríamos que estar los cuatro, leche Eh... Quizá he bajado muy rápido Sí ¿Tú crees? Acabo de escuchar un pum Pero ven ¿Por qué te alejas de mí? No me alejo Es que hay mucho hierro Es que, Josema, por favor En serio Pégate a mí Es que si Los dos juntos lo encontraremos antes Venga, pues llamo el TP Corre Corre TP TPcito Gracias Deja el hierro Y luego ya, ya, ya Si quieres hierro lo coges luego ¿A mí qué me cuentas? ¿Qué me... ¿Qué me fueron... Que me protejas? Ya estás alejado Ala, ya paso de ti, hombre ¿Coño? ¿Que estoy buscándolo? Pero que por aquí no hay nada Esto ya lo he revisado yo Hay que bajar picando Ah, pues pica Vale, lo más bajado Pues, pues estate a mi lado, hombre Toma antorcha Tú me las pones Mencho, pica tú Qué leches Oh, la pila azul Eso viene bien Para el encantamiento, ¿no? De hecho Mira, es eso Yo te pico Lo que te vayas dejando detrás Yo te lo pico Uy, ya no puedo picar más ¿Por qué? Pues está la... En vez del rock Josema, tiene que estar aquí Tiene que estar aquí A ver, mira el minimapa, tío No lo veo En el minimapa Es que no sale nada En el minimapa Pero la habíamos visto, ¿verdad? ¡Eh! ¡Lepistos! ¿Eso es bueno? Sí, los lepistos nacen al lado ¡Corre, ángel! ¡Utepe! ¡Jope, macho! ¡Le estoy cubriendo! Por aquí Está nervioso, ¿eh? Vamos, Josema Por aquí No, no es aquí Hay que picar Hay que picar ¡Vamos, Josema Pica! ¿Dónde estás? ¡Pica, pica, pica! ¡Pues la aparta! ¡Pica, corre, pica, pica, pica! ¡Es aquí! ¡Lo noto en los huesos! Anda, que como no sea aquí Estamos haciendo el idiota Creo que es para arriba Creo que es más para arriba, ¿eh? Creo que nos lo hemos pasado Porque, ¿tú has visto Que lo habíamos visto? No Pues lo habíamos En la... En el... En el mapa lo había visto yo Vale, pues vamos hacia arriba Vamos a subir arriba Vale, ve subiendo Ve subiendo Mira, ve subiendo Y cuando veas algo así cuadrado Algo que no... ¿Sabes? Que no vea... Que no sea muy... Algo en el mapa que digas Esto aquí, esto aquí No... No puede ser Cuando veas eso me avisas Tú tira para arriba Yo voy tirando para acá ¿Solo he de seguir las antorchas? No, pero... Pero pica, tío Pero si veo algo interesante, sí Macho, pero pica para arriba, digo Que si no vas a tardar la vida Madre mía, como estoy hoy Sí, sí Así tengo que estar yo para... El sábado ¿Por qué? Cuenta, por qué Cuenta Ah, bueno Vamos a hablar en manga Yo voy a ir de Rick Y tú vas a ir de Morty Ya, pero yo seré un Morty de estos más guay Yo le dije a Pau Que vas a ser otro Morty de mierda Porque es lo que vas a ser No tengo antorchas, Ángel Bueno Por suerte... Pero la próxima vez ya tendrás Bueno, por suerte ya no estás grabando La próxima vez Te coges Yo siempre voy a llevar antorchas Siempre vivo 64 antorchas Y se me acaban Está aquí, Josema Está aquí Me cago en la leche Está aquí Si se ha ido para abajo Es que está aquí Y de hecho es que lo habíamos visto ¡Eh! Lo tengo ¿TP? No, pero lo tengo de que lo veo ¿Pues TP? Pero si estoy a tu misma altura Tienes que haberlo visto ¿Qué coño? Yo no he visto una mierda En el mapa, leche Que no veo nada Qué tonto es No ves en el mapa Hacia adelante que hay un cuadrado Pues si se me carga lo mismo ¿Qué cuadrado? ¿Qué mierdas ves tú? Hay un cuadrado Hay un cuadrado Es ahí Estoy seguro Es ahí Quita que yo pico Pero si Pero lo estás viendo ¿Cómo vamos a llegar hasta un sitio En el que no ves? Es por aquí Vale, ya lo sé Ya sé lo que dice ¿Lo ves ese cuadrado? ¡No! Es que Es que Es que le he visto Yendo hacia ti Estoy feliz Rápido, Josema Rápido Pica Necesito más picos ¿Cómo que más picos? No hay más picos No me jodas Nada Eh No, no, no Quiere más picos Te voy a hacer más picos Que te caliento hierro, eh Necesito antorchas Oye Mucho estás pidiendo Niño Toma ¿Qué? Tengo que comer, coño ¿Pero dónde estás yendo? Si es para acá Ya lo sé Cojones Deja de gritar Es que me estás poniendo nervioso Me cago en Dios, San Pedro Es en cuanto de Es en cuanto eso Te dan falta Por tal pedazo de grafón Pero si no podemos abrirlo No tenemos ojos de Ender Mierda No podemos abrir No podemos abrir No puedes Es el único bloque que no se puede romper de Minecraft Este y la bedrock No puedes romper el portal Ni con dinamita Tonto ¿Dónde estás? ¿Se puede saber qué haces? Haciéndote un pico Gilipollas No, no me veo Pero si te he dado torchas ¿Que no me has dado antorchas? Te las Cel ¿Por qué no puedes venir a grabar conmigo? En vez de este patuco Te digo por qué ¿Dónde estás? ¡Ánimo, Josema! ¿Cómo has llegado hasta aquí? Soy minero, perra Soy minero Anda que como el cuadrado este Si alguna cosa está natural Me voy a enfadar bastante Te mato O sea No, no, no Me cago en la No, es ahí O sea, es aquí seguro ¿Dónde estamos? Aquí Es eso, es eso Es la biblioteca Esa es la biblioteca Vamos a llegar a la biblioteca ¿Ves? La biblioteca ¡Josema, Josema! ¡Para, para, 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 para! ¡No piquen más! Lo dejamos aquí Y en el siguiente episodio Lo veo, vamos ¿Qué te parece? ¡No! ¡Un saludo de todo y hasta la próxima!